Urgente, urgente para el rey grupero, porque como dice clásico. ¿Cómo? Tengo otros datos. Que se va a casar, ¿No? Pero cuéntanos bien el chisme. No, deja que nos lo cuente él. Bueno, pero es que adelántales algo, dicen que se van a casar. Oye, hoy en la en la revista en la revista TV Notas. Exacto. Eh, aparece que ahora Cintia que estuvo en México, que vino a arreglar, no sé qué qué asuntos vino aquí a arreglar a México. Que el rey grupero aprovechó para dar el anillo y proponerle proponerle matrimonio. ¿Será? Eh. Oye, oye, este, este, estamos muy raros huesos porque tenemos doble caja, dice doctor Armando Romero, y estamos cortados a la mitad al aire. Ya. Vengan a ver, ahorita ya, pero estábamos cortados al aire. Estábamos cortados a al aire. Entonces, eh, pues sí me sentí yo mucho, dije, pues que qué mala onda que el rey grupero. No, no es cierto, no me sentí. Cada, cada quien son. Pero es que tú estuviste con ellos, entonces. Cenaste con ellos. Yo cené con ellos. Ajá. Mi esposo y yo cenamos con Cintia y con Luis Alberto, el rey grupero. Ajá. Está muy chistoso. Sí, está muy chistoso. Y ¿sabes qué? Hace reír a Cintia tremendamente. Yo creo que por eso está tan enamorada, ¿no? Creo que de tus motivos. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? No sé. Ahora que veas el programa, lo vas a entender. Ya sé, está muy chistoso. Ya sé, ya, ya sé a lo que te refieres. A mí cómo me molesta ese rey grupero. Que me quiere presentar a alguien. Oye, no, pero aparte me hice, bueno, no, no, no puedo contar lo que me dijo. No, no, no. En privado, pero este, sí, está muy. Pero sí la, sí la tiene con una sonrisota. La tiene muy atendida. Muy atendida, sí. Creo que, creo que él es como, como experto. Ha investigado mucho en eso. Pues mira, este, aparentemente sí, ¿no? Y aparte es joven. Regrupero, la verdad. Es un chavo joven. Tiene 37 años. Ahí está, está chavo. Para ustedes la señora, sí. Para mí un chavo es uno de 25, ¿no? Pero ¿cuántos años tiene Cintia? Tiene 53. Fíjate, con un chavo de 30, pues es muy joven. 53, 54. Por eso la tiene tan contenta. Son casi de la edad, sí, Cintia y ellos. Por eso la tiene tan contenta. Sí, pues obviamente la, la conozco de, de toda, de toda la vida. Y la verdad es que yo no la había visto a Cintia así tan contenta. Ya le mandaron el Zoom a ver. Ya, ya se lo mandé. ¿Ya había despertado? Ya. Ya se lo mandé. Conéctate, a ver. Conéctate. Ya, queremos saber si se va a casar o no. Pues mira, yo creo que ya no va a dar tiempo porque ya se nos acabó eh el programa, pero estoy en condiciones de decirles. Ajá. Que, que no se va a casar, ¿eh? No se va a casar. No, le digo, te casas amigo y me dice, ja, 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 no, aún no, ja, ja, ja. ¿Cuánto veo, papi? Y entonces ya, le metemos un enlace al aire, sí, amigo, tengo mal internet, pero sí. Ajá. Entonces, este. O sea, a, a ver si, si lo que no, no, nos despedimos, podemos hablar con Luis Alberto Ordaz, el rey grupero. Ajá. Y, y si no, pues ya será para la. Yo pensé que ya había acabado de grabar esta Cintia y por eso había venido a México. No lo sé, tampoco lo sé. Creo que vino a arreglar unos asuntos laborales acá, acá a México. Pero bueno, oye, hoy a la la repetición a la una de la tarde, a la una de la tarde, una de la tarde a través de Facebook, este programa lo repetimos de una a dos de la tarde, en Facebook, en Gustavo Adolfo Infante TV, de una a dos, de tres a cinco de la tarde, con muchísimo gusto, yo los espero en de primera mano, a través de imagen televisión, y ahorita en diez minutos vas, este, en la sección de pájaros en la alambre, que ya llegó Joana Vega Viestro. Ya la vi, qué bueno, muchas felicidades. Y ya viste en TV Notas que aparece Antonella, su bebita, preciosa. Sí, sí, felicidades. Y ya, ya bajó de peso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Dice que le faltan cinco kilos. Siempre ha sido muy delgada. Sí, Joana es flaquita. Sí. Que dice que que le faltan cinco kilos y la quieren ver ahorita, ahorita ahí nos encontramos, este, está Ana María, bueno, ahorita ahí Ana María se fue a la radio, Caffi, este, Joana Vega Viestro, y este, y este que les habla. Y de tres a cinco los esperamos en de primera mano con mi compañía Mónica Noguera y con Adis Tuñón. Ok, les mando besos a las dos. Y mañana miércoles aquí a las diez de la mañana, tiempo del centro de México. Ok. Gracias, amistad. Gracias, hasta mañana. La señora Jessica Gil, por la nuestra coordinadora y jefa, que ella tomó la decisión, señoras y señores, que me cambié de asiento, y uno, las leyes no, digo, las órdenes no se discuten. Exactamente. Soy Gustavo Dorf Infante, gracias.